Me llamo Anthony y yo tengo una idea novedosa. Mi idea es un coche puede conducir en agua. No solo esto, pero el coche puede utilizar agua para gasolina. Este coche reducirá el petróleo que usa en los barcos. Es muy importante que nosotros ayudemos el medio ambiente. Entonces, cuando habrá menos navios, hará menos smog y contaminación en el aire y agua. También con aire puro separará el efecto invernadero y arreglará la capa de ozono.